De algo me vas a perder Ya estaré ahí si lo estás también Dime que sí, te seguiré De algo me vas a perder Y yo no soy ya yo más Lo de todo por ti Nada me queda ya Y yo Volví a tropezar Aún no aprendo a querer Solo sé gatear Si algo me vas a perder Siento que no te logre entender Dime que sí, te seguiré Que algo me queda perder Me daño al pensar Que tú siempre estarás Aunque no vuelva más Dime que sí, te seguiré Dime que sí, te seguiré Si algo me vas a perder Si algo me vas a perder ¿De algo?